No, 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 esto que les voy a decir está buenísimo. Fíjense, al fin un miembro de la familia rompe el silencio. Después de que mujeres tacharon de acosador a Vicente Fernández por tocarles el seno mientras posaban para una foto, el hijo mayor del charro de Huentitán, ya habló Vicente Fernández Jr., y así reaccionó ante las acusaciones que hay en contra de su papá. Pare bien la oreja ustedes. Yo el día que puedo opinar o el día que he tenido una cámara en frente no me escondo ni me quito del lugar. Pero yo no estuve ese día, yo no estoy en el video, yo no estoy en la foto. Algo que me enseñaron en mi casa es no hables de lo que no sabes. Pues es que no estuvo. No. Pero, ¿sí vio o no? No, 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 claro, por supuesto. Todos vimos. Sí, todos vimos. Lo que habíamos comentado con Adis era que probablemente don Vicente se tenía que en estos momentos, en esta situación, contexto, de salir a dar alguna explicación por mujeres que se sintieron violentadas más que nada. Sí, que nos sentimos solidarias con la circunstancia. Y bueno, es interesante que esta declaración la hace Vicente Fernández Jr. junto a su pareja, mujer, obviamente, y cuando se está postulando para un puesto político, no para un cargo político. No sé qué opinen sus posibles votantes. Yo me hubiera quedado calladita porque pues es el papá y de hecho va a ser don Vicente quien el día de hoy se pronuncia públicamente justamente con la ex esposa, su ex nuera, Mara Patricia Castañeda, una gran periodista. Ah, bueno, lo vas a lo hará y tendremos... Gus, tú, tú, bueno, ya él hablará, pero yo creo que es importante, ¿verdad, Gus? También es un punto de vista. Mira, yo creo que es muy importante escuchar a Vicente. Claro. Yo creo que ni tanto que quema al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo que hizo Vicente Fernández no está mal, está pésimamente mal. Pero tampoco mató a una persona y no hay vuelta atrás, lo hecho, hecho está. Yo considero que Chente lo que tiene que salir es decir, perdón, la regué o no siento o no tengo sensibilidad en la mano o hacía costumbre. No, no sé, pero tiene que hablar Vicente porque las mujeres están muy molestas con él y yo por otro lado, Vicente decía, está oyendo lo que dijo a la hora que se lanzó de diputado, de algo para la política, es que mi papá 50 años de carrera, esto no lo va a opacar, es que una cosa no quita a la otra. Una cosa es una gran trayectoria como cantante Vicente Fernández y otra cosa es que sea mano larga. Es que, Tom, es que bueno que saldrá y hablará acerca del asunto. Exacto, era su versión ya de los hechos y el por qué pasaron esas fotografías que a lo mejor, como bien dice Gustavo, no lo vio. Yo lo dudo mucho, la verdad, a manera personal, a título personal, yo creo que el señor sí se pasó un poquito o un muchito y que no justifica, como dice Gustavo, una cosa de la otra. El señor tiene una extraordinaria trayectoria, pero eso no te da derecho a tocar a una mujer sin su consentimiento. No es aplaudible ni justificable. Por supuesto. Bueno, pues vamos con Sugei, que nos tiene información importante. Adelante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!